Habla, la única voz que el mundo va a oír es la voz tuya, Dios hablando a través de ti. Eran cien ovejas y había en el rebaño. Eran cien ovejas que amante cuidó, pero en una tarde al buscar las tomas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Por las noventa y nueve dejó en el abrisco y por la montaña fui a buscarte a ti. Te encontró gimiendo, temblando de frío, alfungió tus heridas, te tomó en sus brazos y al redir volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que sin rumbo van con el alma rota. Por los caminos sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las noventa y nueve dejó en el abrisco y por la montaña fui a buscar las flores. La encontró gimiendo, temblando de frío, La encontró bien, temblando de frío, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!